El equipo de Phyllis Morris S.A. ingresó con el pie derecho en el torneo de la Copa Kaiser que se desarrolla en las instalaciones del Internacional Soccer Club. La puja fue por la primera fecha en Automóvil Supli. La escuadra de Phyllis Morris presionó los primeros minutos para quitar la ventaja. Arnaldo Torres abrió el placar para Phyllis Morris. Luego, Mauro Duarte aumentó para el segundo. Y la buena marcación y recuperación que impuso hace que el equipo blanco marque la diferencia junto a Armando Torres, quien marcaba el 3-0 transitorio en la primera fracción. En el complemento, el equipo de Automóvil Supli descuenta con Alcides Tapuada para el 3-1. La escuadra de Supli se colocó a tiro de empate con el tanto de Rubén Ríos para el 3-2. Pero Phyllis Morris no dejó escapar la ocasión oportuna de Pablo Blanco para desnivelar una vez más con el 4-2 para Phyllis Morris. Carlos Verdun una vez más descontaba para Supli. Pero Pablo de Phyllis Morris sentenciaba la goleada donde ganó 6-3 la escuadra de Phyllis Morris. Sí, la verdad que muy competitivo. No sabíamos que iba a haber muchos jugadores de buen nivel. Y aportamos nuestro grano de arena. Supimos organizar el partido porque los otros presionaban mucho. Una buena competencia porque varios jugadores profesionales. El equipo que mantiene usted, por supuesto, las cosas entre amigos, se conoce bastante bien y eso le da también la oportunidad para seguir firme. Sí, un equipo de barrio. Solíamos jugar desde chico. Por eso aguantamos el partido porque los otros tenían más nivel de juego. Supimos organizar y llegar los goles. Aguantar, por sobre todas las cosas. Manchester, capitaneado por Alim Mohamed, también ingresó ganando en la fecha a Casa Americana. La escuadra roja iniciaba la conquista con favores de una jugada de carambola. El Férico va a parar al fondo de la red para el primer tanto. Luego Acuña no vaciló en el disparo y aumentó para el 2 a 0. Para Manchester, donde ganó la primera fracción. En el complemento, otra vez Acuña aumentaba para los rojos. William Ayala descontó para Casa Americana con el 3 a 1. Mientras Manchester, con su goleador, Acuña una vez más se alejaba del placar para el 4 a 1. Y William Ayala, de tiro penal, descontó para Casa Americana colocando el 4 a 2 transitorio al compromiso. Pero el equipo rojo reaccionó con todo. Otra vez Marcos Amarilla sentenció la goleada del equipo del Manchester, quien superó 5 a 2 en el placar final. Alí, primer duelo del equipo de Manchester. Importante entrar con el pie derecho del torneo. Y sí, vine lealmente con otro equipo que son jóvenes. Le vamos a dar la oportunidad un poco para que luchen. Porque estoy queriendo también participar en la Copa Panasonic. Y si Dios quiere con este equipo, creo que estamos muy bien. Para jugar el grupo con el campeonato, pero se nota que hay equipos fuertes también dentro del torneo. La verdad, sí, sabemos que hay equipos fuertes. Y la verdad, nos faltan unos dos refuerzos. Y para el próximo partido vamos a obtener si Dios quiere. ¿El campo de juego que tal? ¿El campo de juego que tal? Eh, fue bueno, bueno, bueno. Sobre todo un torneo de pistas sintéticas que se está probando ahora. Sí, eso sí, realmente. Mejor que Salud, lealmente. Gracias, gracias.